Creo que sos uno de los pocos que se puede meter en los caminos que me traté de meter yo profundizando en esas cosas y creo que va a ser muy interesante. A mí me va a interesar mucho leer ese libro. ¿Lo vas a leer? Sí, claro. Bueno, lo voy a leer. Bueno, me vas a tener que decir después si estás de acuerdo o no. Y bueno, ahí evidentemente, pero me encantaría que no estara de acuerdo para poder discutir por qué no estoy de acuerdo.